Los indiscutibles ganadores de mi famoso yo, Liani y Lambda, ella tendrá la casa que soñó. ¡Comenzamos! En la votación final hubo un empate 2-2 entre las parejas de Liani y Lambda y de Fortachín y Edwin Luna. Los votos de Fortachín y Edwin fueron uno del Público y uno de Gabriel Soto, en tanto que los votos de Liani y Lambda fueron uno de Julián Álvarez y el otro de Kimberly Loaiza. Ante el empate, el jurado compuesto por los tres consejeros se reunió para deliberar al campeón. De esa forma, los jueces eligieron a Liani y Lambda como los ganadores oficiales de la primera temporada de Mi Famoso y Yo. Sin embargo, ninguno de los niños se fueron con las manos vacías. Al igual que la semana pasada, Gabriel Soto anunció un premio de 100 mil pesos para cada una de las parejas. Kimberly también dio otros 100 mil pesos, así que en total cada una de las parejas que no ganaron se llevaron un premio en efectivo de 200 mil pesos. Pero, Julián Álvarez hizo algunos anuncios. A Fortachín le dijo que había hablado con Pancho Barraza, quien lo acompañó en su presentación durante la final y que Barraza se había comprometido a cumplir con su sueño. A Nathalie, Julián Álvarez le recordó que le había prometido proveer el café para su cafetería. Pero como no había ganado, el propio Julián también se comprometió a ponerle la cafetería que era el sueño de Nathalie. Y finalmente, Julián le dijo a Arlie que habló con Luis Torres, un especialista en belleza, y que colaboraría para ponerle la estética a la mamá de Arlie. Así que, como se puede ver, ninguno de los cuatro finalistas se fue con las manos vacías, y todos podrán cumplir su sueño. ¡Qué bien!